En torno a esta noticia, ya ha escuchado usted lo que está ocurriendo en la ruta al Pacífico. Vamos a enlazarnos ahora con el periodista José Martínez, que nos tiene más información acerca del ambiente que se vive hasta ahora en este lugar. José, adelante, lo escuchamos. Gracias, Pablo. Amigos de T13 Noticias, información en directo de lo que está ocurriendo en la ruta al Pacífico en este doceavo día del paro nacional. Nos referimos específicamente a dos bloqueos que están sobre la ruta al Pacífico, uno en Palín y otro en San Vicente Pacaya. En este último, con incidentes a lo largo del día. Ya le habíamos presentado la nota anterior, los incidentes que se tuvieron con la llegada de los antimotines en el transcurso del día, pues se logra por algún momento quitar a los manifestantes de este lugar. No obstante, alrededor de las cuatro de la tarde llegan a este punto del kilómetro 37, entrada San Vicente Pacaya, y se instalaron por tiempo indefinido. Vea usted la cola de vehículos que va hacia el sur, está completamente detenido. Tanto así, Pablo, que los vehículos están completamente apagados. Vamos a observar algo. Hay un grupo de personas acá haciéndole señas a los vehículos que vienen en vía contraria. Y esto por algo en particular. Vea usted lo que ha sucedido en este lugar. La desesperación de las personas es tal que intentaron en algún momento pasarse el arriate central. Pero este vehículo en particular, el piloto, no se percató de que estaba bastante alto y se quedó trabado en ese lugar. Es un tanto peligroso porque vienen camiones de sentido contrario hacia la ciudad capital que salen de sectores aledaños a toda velocidad y por momentos casi, casi, se han originado accidentes de tránsito. Completamente bloqueado este paso. Si usted necesita pasar a Escuintla, la única ruta habilitada en estos momentos es la ruta de Antigua Guatemala por Ciudad Vieja, Ruta Nacional 14. El paro sigue indefinido. Ya lo han indicado las autoridades ancestrales. Hasta que renuncie Consuelo Porras, se van a levantar los bloqueos a nivel nacional. Y así las cosas, al menos en lo que le podemos reportar, desde el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico. Información que usted tiene en vivo y en directo a través de la señal de T13. Noticias Pablo, con esta información yo regreso al estudio principal. Muy buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias, entonces, por ese reporte en vivo desde la ruta al Pacífico. Usted puede observar las imágenes y cómo se encuentra, entonces, a esta hora, ese sector, esa actualización T13.